La defensa del Toho se doblega y no puede detener el ataque del Nankatsu. Me toca a mí. ¡No! Yuga se roba el esférico y ahora se perfila para disparar desde media cancha. Aquí viene el tiro del tigre. Su tiro siempre va en línea recta. Si me pongo frente a él, el balón tendrá que pasar sobre mí. ¡Prepárense! ¡Porque este será el tercer gol! ¡Y ahí está el disparo! ¡No esta vez, Yuga! ¡Increíble! ¡Subasa conecta y revierte el tiro del tigre! ¡Imposible! ¡No perderemos! ¡Notable! ¡Sobresaliente! ¡El impacto de la fuerza combinada fue tan veloz que ni el portero Wakashi Maso se movió! ¿Lo logré? ¡Subasa lo hiciste! ¡Eso te lo hiciste!